Hoy hay mucho por descubrir, bienvenidos. Tal a que nos pegamos hoy, pasamos por diferentes artistas, países, buenos momentos, que el tiempo se nos fue así de rápido y ya se acabó. Es tan así que al poco tiempo de haber comenzado, sorprendió a todo el mundo y se llevó el título de Comediante Revelación. Recibamos con un fuerte aplauso a Brainel Zambrano para que se regresara de España a entretener al público colombiano. Desde ese momento, este ilusionista ha realizado grandes programas de televisión como productor, también grandes montajes y espectáculos y se ha ganado el corazón de grandes y chicos. Recibamos con un fuerte aplauso a Gustavo Lorgia. Mucho menos al festival, pero aquí ha estado cinco veces. No se preocupen si empieza a gruñir, eso es parte de su encanto. Recibamos al ventríloco Johnny Welch. Y su acción viene Tiroberta y me estuvo contando que su presentación esta noche tiene mucho que ver con el sueño americano. Espero que no esté pensando en irse a vivir al extranjero, porque ¿qué haríamos los colombianos sin sus ocurrencias? ¿Ustedes se imaginan? Desde Cali, el inconfundible Julián Madrid. El invitado es uno de los humoristas colombianos más destacados en el exterior. A sus inyecciones de humor le debemos muchas carcajadas. Hemos crecido con él y él con nosotros, mejor dicho. Esto es una relación para toda la vida. Recibamos a Jeringa de Colombia. Recibamos con un fuerte aplauso a Piroberta. Recibamos con un fuerte aplauso a Manuel Ila de Estrito. Pasamos por momentos tensionantes, emocionantes, reímos como niños, nos identificamos con las historias, disfrutamos los shows. Es un arte, pero el show que vamos a ver es de otro mundo. Les hablo de un impecable trabajo de expresión corporal e ilusionismo. Este grupo de jóvenes franceses se ha ganado el respeto del mundo por la calidad de su arte. Recibamos a Vertox de Parentez Cubic. El invitado no le queda ningún tema sin tocar, desde la política hasta las relaciones personales. Y digo sin tocar porque es una comedia musical, así que ya se imaginarán la calidad de artista del que les estoy hablando. El capítulo de esta versión del Festival Internacional del Humor la pasamos increíble. Buenísimo, el resumen de la noche, shows originales, comedia de la más alta calidad. ¡Feliz noche, nos vemos!